Música Muy buenas tardes a todos los tamazulenses, pues queremos hacerles la invitación a los eventos que estamos teniendo el día de hoy aquí en nuestro municipio, eventos muy importantes, tema de desarrollo rural sustentable, por ejemplo la reunión que estamos llevando a cabo en donde nos estamos reuniendo varios presidentes para hacer ciertas aportaciones en temas de sustentabilidad en los sectores agrícolas y pecuarios es muy importante para todos nosotros participar en este tipo de consejos, participar en estas mesas de trabajo para desarrollar los mecanismos y las estrategias necesarias para que el día de mañana productores, ganaderos, no nada más nos encarguemos de producir sino también de no generar un daño a nuestro medio ambiente, por tal cual estamos reunidos aquí, presidente de tamazula y representantes del consejo distrital de desarrollo rural, de igual forma invitarlos a la expo agrícola que estamos teniendo, agrícola y pecuaria de igual forma que la estamos teniendo aquí en el lienzo charro, podemos ver a nuestro alrededor diferentes stands, empresas que vinieron a acompañarnos tenemos el día de hoy empresas de fertilizantes, tenemos la financiera tamazula, tenemos también ciertos emprendedores que venden alimentos, alimentos derivados del sector agropecuario, alimentos que se dan aquí en nuestro municipio de tamazula de Gordiano, Jalisco y debemos impulsar a todos esos emprendedores, consumirlo local y tratar de apoyarlos dentro de nuestras posibilidades dentro de esta expo agropecuaria tamazula 2022, tendremos por supuesto el platillo fuerte también de esto que es la charrería un encuentro charro con equipo Las Latillas, haciendo de Terla y Charros Tamazula entrada completamente gratuita, al término de esta charreada que inicia a las 3 de la tarde, el día sábado 19 tendremos el ballet folclórico Tlamazolan, donde tendrá estampas de Jalisco para que puedan ustedes apreciar la calidad que tenemos y por supuesto las tradiciones de la charrería y nuestro Jalisco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!